Hey que pasa maniáticos de youtube estamos aquí en un nuevo tutorial de como conseguir el forbite en este caso estamos en un tutorial de como conseguir el forbite numero 26 que tenéis que llevar la skin de jones y del bunker y se consigue aquí muy cerquita el forbite esta muy cerquita de donde ha salido se consigue justo aquí el forbite y se iría visita el bunker con el traje del jones y del bunker de hecho no se porque cada un tío que se cree que el norne tiene que llevar el traje pero corre que cogerlo porque ese tío va a ir directo al cofre y a matar así que me doy prisa a ver si consigo el forbite corre 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 aquí está con la skin de jones y y ahí nos deja cogerlo ven aquí bueno hasta aquí el video de hoy espero que os haya servido para poder conseguir este forbite y os hayáis acercado más a la skin oculta y bueno adiós a todos vamos a ver vamos a ver vamos a ver